Hoy en el Día del Maestro, como Rector de la Universidad de Caldas, en nombre también de todo mi equipo directivo, queremos darle un saludo a todas las profesoras y profesores de la universidad en su día. Decirles también que agradecemos de corazón toda la labor maravillosa que ustedes realizan, desde la docencia, la investigación y la proyección, por forjar proyectos de vida ciertos para nuestros jóvenes. Y de una vez también agradecer todo lo que hacen para el crecimiento y desarrollo de la región, del país y del mundo a través de sus conocimientos y la transferencia de ellos a todos nuestros estudiantes.